¡Castíguenlo! ¡Castíguenlo! ¡Dale Recio! ¡Dale Recio! ¡Dale Recio! ¡Dale Recio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale Recio! ¡Duro! 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 ¡Madres! ¡Bravo! ¡Métanlo! 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 ¡Duro! ¡Duro! Son luchas, ¿eh, señor? ¡Ah, sí! ¡Ahí viene el desquite! ¡Ahí viene el desquite, señores! ¡Esa es la tercera! ¡Vuela! ¡Vuelo, vuelo! ¡Junto al que se quite! ¡Pero querían primera! ¡Vuela! ¡ brands Kid! ¡Aplausos! ¡Vuelo, tío! ¡Vuelo, tío! ¡Vuelo, tío! ¡Vuelo, tío! ¡Petejo se está apoyando! No tragó el güey Pide una torta y ahorita yo la pago Hay que tragar culero ¡Otro! ¡Otro! ¡Duro! 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 ¡Ahora denle el pierrot! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Duro! ¡Duro! Se sube a la segunda, a la tercera ¡Ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡Vuelo! 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 ¡Se mató el perro! ¡Se sigue! ¡Se sigue! ¡Vuelo! 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 ¡Aciérquense culeros! ¡Que no llega! ¡Bravo! ¿Es a uno o a tres? ¡A una! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Bravo! ¡Vuelo! ¡Ahí va! ¡Sí se debe! ¡Sol! ¡Oh yeah! ¡Ahí va el vuelo! ¡Uno! ¡Tro! Se está riendo, pierro, se está riendo Gracias por seguir la transmisión, nos vemos en la próxima, bonita noche, hasta luego